Para Enjoy obviamente que tener el apoyo, el respaldo de INEFOP en este caso ante una formación que venimos desarrollando como es experto en turismo y entretenimiento ya en la tercera edición, tuvimos récord de inscriptos este año, 45 alumnos que se están recibiendo de alguna forma las herramientas y la información que generamos desde una empresa o una organización como Enjoy. Y bueno, en este caso Enjoy a través del programa Finishing School de Uruguay 21 respalda, apoya y también se involucra en esto que en definitiva es tan importante para nosotros, para Enjoy también obviamente la posibilidad de formar, de educar y de dejar conocimiento también en la comunidad, en esta comunidad que estamos insertos en Maldonado, en una industria como la del turismo tan importante para el departamento. Bueno, creo que de este tipo de alianzas, de esta conjunción de públicos y privados también es que muchas veces terminan generándose estos círculos virtuosos que impulsan y que empujan hacia arriba las industrias y van ayudando y colaborando a que cada vez más gente esté formada, esté capacitada y esté con herramientas para insertarse en el mercado laboral que en definitiva es lo que todos buscamos. Son unas 120 horas que tiene en total la formación, 45 alumnos que comenzaron el jueves pasado. Tocamos distintos temas obviamente desde la hotelería a el casino y se recorre un poco todo lo que se genera acá, la comunicación, el marketing, el capital humano y distintas áreas y disciplinas. Y bueno, de alguna manera una vez que se finaliza ese curso, el año pasado fueron el 25% de los alumnos terminaron insertándose laboralmente en Enjoy durante la temporada, veremos este año también. Y por lo general se realiza al final del curso una prueba, una serie de pruebas y desafíos donde también eso contribuye a cómo quedan ranqueados para poder luego insertarse en la empresa.